Todavía se encuentra en Contraloría el documento que firmó la presidenta Michelle Bachelet en abril que permitirá implementar la Ley de Etiquetado de Alimentos, mejor conocida como Ley Super 8. La polémica Ley de Etiquetado fue aprobada hace tres años y promulgada en junio de 2012. Es importante destacar que esta es la cuarta versión del documento y que fue sometida a consulta pública para obtener la opinión de expertos de la industria y de organismos internacionales y que además el reglamento debió haber entrado en diciembre del año pasado a la Contraloría pero se atrasó por diferentes razones, como la renuncia de la ministra de Salud, Elia Molina. El reglamento que actualmente se encuentra en Contraloría obligará a la industria de alimentos a rotular los envases de los productos de una manera particular y además prohíbe la venta de alimentos que sobrepasen los nutrientes permitidos en los colegios. El objetivo de la ley es entregar mayor información a los consumidores y revertir los elevados índices de obesidad, especialmente a tempranas edades. Los cambios más relevantes del reglamento tienen relación con los plazos y las dimensiones de los símbolos. Se establecen los límites de contenido de los nutrientes cítricos, energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas. Se establecen los 100 gramos como porción de medida, lo que significa un cambio respecto de la porción de consumo que se utiliza hoy. Para los alimentos sólidos, los límites son en energía a los 12 meses 350 calorías por 100 gramos y a los 3 años deberían ya ser 275 calorías por 100 gramos. Para el sodio a los 12 meses se espera que sean 800 miligramos cada 100 gramos, a los 24 meses 500 miligramos cada 100 gramos y a los 3 años 400 miligramos cada 100 gramos. Los límites para los alimentos líquidos son en 12 meses para la energía 100 calorías cada 100 ml, a los 24 meses 80 calorías por 100 ml y a los 3 años de despachado el reglamento 36 calorías cada 100 ml. Desde la implementación de la ley, el sodio en los alimentos líquidos tendrá siempre como límite los 100 miligramos cada 100 ml, igual que las grasas saturadas que desde su implementación tendrá 3 gramos cada 100 ml. La forma para establecer las características nutricionales será rotulando un símbolo octagonal de fondo negro y borde blanco con un texto que advertirá del exceso de grasas, sodio, azúcares o calorías. Este símbolo, que parecerá un disco pare, puede ser usado una o más veces según corresponda. Una de las novedades de este reglamento es que determina las dimensiones del símbolo de acuerdo al área de rotulación de la cara principal del producto. Otro dato importante del reglamento es que no se permitirá la publicidad dirigida a menores de 14 años de productos con excesos nutricionales. Desde la industria de alimentos consideran que este reglamento es demasiado exigente y que los límites propuestos implicarían que la mayoría de los productos de un supermercado estarían marcados con el logo de exceso imposibilitando una decisión informada al consumidor. La agrupación AVE Chile, que representa a 18 empresas chilenas y multinacionales de bebidas y productos comestibles, presentó un documento de 80 páginas a la Contraloría esperando una revisión del reglamento. AVE Chile alega que en el reglamento no hay una coordinación en materia de derechos de marca y publicidad, que se sobrepasan los compromisos tomados por Chile a nivel internacional, que hay imprecisiones y descoordinaciones en el reglamento sanitario actual, como por ejemplo que este tiene 20 categorías de productos, mientras que el nuevo reglamento tiene solo dos, líquidos y sólidos. De hecho, una de las formas que proponen es la creación de 21 categorías de alimento con un inédito compromiso de reducción de nutrientes. Además, alegan que con los 100 gramos no se está informando adecuadamente, porque mide algo de forma totalmente distinta a lo que la ciudadanía está acostumbrado y da lo que entiende. La Asociación Nacional de Avisadores, ANDA, critica el reglamento porque asegura que la prohibición de la publicidad dirigida a menores de 14 años no solucionará el problema de fondo, que es el sedentarismo, según ellos. Critican además que los alimentos son aptos o no aptos para el consumo humano y que eso es determinado por el Ministerio de Salud. Manifiestan que es confuso permitir venderlos, pero con una advertencia. También alegan que la identidad marcaria de distintos productos se va a ver perjudicada, como por ejemplo el de una empresa con cereales con caricaturas en su envase diferenciador. A estas críticas se suman los reclamos del grupo de empresas Chile Alimentos, de Coca-Cola, Watts, Nestlé, Colón, Carosi y Mars. También han surgido cuestionamientos desde algunos entes públicos. Relaciones Exteriores a través de la Direcon ha llevado al Ejecutivo las quejas de las empresas alimentarias multinacionales que están presentes en nuestro país y ha hecho notar la coherencia que debe tener el reglamento con los acuerdos de libre comercio firmados por Chile. Además, ha informado de las protestas de 30 países ante la Organización Mundial de Comercio. Su principal preocupación es que Chile pueda ser acusado ante uno de estos paneles y de hecho ya hay empresas multinacionales que han declarado que si se aprueba el reglamento acudirán a la OMC. La Contraloría puede ratificar el reglamento de etiquetado o devolver el documento al Ministerio de Salud para que éste lo corrija. El decreto establece que el reglamento entrará en vigencia 12 meses después de su publicación en el diario oficial, dando un mayor margen a lo establecido en noviembre pasado cuando se había fijado un plazo de seis meses. De todas formas, la Ministra de Salud, Carmen Castillo, afirmó que estaban preocupados de apurar la aprobación del reglamento y que una de sus estrategias era juntarse con la Contraloría para explicarles que el reglamento es lo que el país necesita. De todas formas, es una posibilidad que el reglamento sea devuelto al Ministerio de Salud para hacerle modificaciones, ya que esto es una práctica habitual de la Contraloría cuando reciben muchos reclamos. Por supuesto que todas las novedades sobre este tema lo conocerás a través de las diferentes plataformas de pulso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!